muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal menos mal por fin por fin un minuto de espera no 227 minutos de espera llega al final de la cola y te tiras esperemos ahora que cuando le dé a continuar no me tire estamos con diablo 4 vale beta dicen abierta pero realmente no es una beta abierta es una beta cerrada para aquellos que hayan hecho la pre compra del fuego así que lector de pantalla no vamos a darle cañita es la primera vez que juego un diablo en en la primera vez que juega un diablo en consola vale así que no sé cómo se me va a dar los otros diablos los he jugado pero los he jugado en los otros diablos los he jugado en ordenador que para mí es mucho mejor pero este año quiero intentar ir a por el platino del diablo 4 y bueno vamos a ver qué tal está la demo vamos a ver qué tal está el progreso automático sí perdón vale español vale perfecto vamos a ver qué tal estamos limitados vamos a ver la intro vamos a ver la intro vamos a callarnos un mes ya que susto ya que susto blizzard entertainment o hostia como empieza aunque estaba estaba esta va a ser la intro que ya mostraron en blizzcon que ahora sale lilith ahí de loco sí sí creo que la misma creo que la misma que ahora sale lilith ahí sí 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 que creo que sí es ¡Tiene que ser! ¡Blessedor Akarat! Mi eterno vida me protege. Mi divino... ¡Hace, mirad a mí! Todo el oro que queremos está justo ahí. Oh, yo... Yo solo vine aquí. El conocimiento. ¡Están llegando! Ahora. ¡Claro! ¡Claro! El busca conocimiento. Los otros buscan pasta. Y al final va a morir el tonto que busca conocimiento. ¡Manda cojones! 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 La sangre muestra... Ni que no es sentido. La sangre muestra... Ahí está. Si tiene sentido. La sangre... La sangre es la clave. La sangre es la clave. La sangre es la clave. ¿Qué estaba contigo? ¡Leg Bronco! ¡Leg Bronco! wow chavales brutalísima la intro y no sé si es la misma tío que la que vimos ya en la blizzcon la esfera en sí es la misma pero no estoy seguro hostia que cabrón lo han dejado fuera hijos de puta y ahora este también lo matan o no no, no lo mata no lo mata porque es listo ¿sabes? del grupo o la sangre de dos voluntarios salve creadora no, 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 no ¿qué tal con la coña? ¿qué dice? esto es prohibido esto es un summoning no puedo hablar no me llame o una tumba o una tumba el sustitulo no va igual que la voz el sustitulo no va a la misma vez que la voz va un poquito la voz va un poquito antes que el sustitulo y la sangre es la clave ha matado ¿qué tal? este es el que se quedó fuera esos son los dos voluntarios que no han sido voluntarios no, claro no, no, no buah chaval si, si yo creo que esta es la misma intro creo que es la misma intro que anunciaron de salida en la habilidad clon en plan un poquito mejorada un poquito ampliada creo la eterna luz me protege la eterna luz aquí no hay luz aquí no hay luz oh oh viniste a la oscuridad en busca de conocimiento claro y todo el conocimiento que buscas está aquí y ríndete di las palabras ojo hostia chaval con la sangre de los voluntarios de los Oh, my God. Hail, daughter of hatred. Creator of sanctuary. Creadora del santuario. Lilith. Si no es la misma intro que vimos en la BlizzCon, es muy 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 parecida, con algunos cambios y retoques. Yo le juraría que no es la misma, pero tiene unos retoques muy buenos ampliados. Retoques en el sentido de escenas ampliadas. Sálvanos. Diez putos minutos de intro, chaval. Casi. Para empezar a jugar al juego. Diez putos minutos de intro, chaval. Buah, tío. Increíble. El nigromante estará la semana que viene. El nigromante estará la semana que viene con la beta abierta, en la que ya sí todo el mundo podrá jugar. ¿Vale? El nigromante. Y el druida. Que el druida sí me gustaría a mí probarlo. Lo probaré la semana que viene. Pero en esta beta necesito llegar al nivel 25, que no sé si me va a dar tiempo. Pícara o Bárbara. Voy con Bárbara. Voy con Bárbara. Venga, va. Hostia. ¿Qué tipo de cuerpo? Una tanque. Finalizar. Los héroes incondicionales mueren de manera permanente. No, no, no. Ni de coña. No, hombre. El mío, tío. Claro, cabeza. Vamos, Leo. Iniciados partidas. Tutoriales más detallados, menos ayuda. Vamos a los tutoriales. Vamos a ver, digamos... No, vamos a jugar en el nivel del mundo 1, ¿vale? En la primera vez, ya os digo. En la primera vez que juego a un diablo en consola. Y quiero ver qué tal funciona. Quiero ver qué tal me va. Porque, bueno, en teclado, ratón y demás, pues bueno, lo manejo bastante bien. Pero en mando no sé yo cómo se me va a dar. Un grupo secreto, los Soradrin. No, hostia, un poco más. Ahí tiene que ir donde anda el caballo, el pobre. Se ve muy bien, ¿eh? Por ahora, ¿eh? Y quedan todavía creo que son 80 y pico días, ¿eh? Que se haga su lanzamiento en junio. Que se haga su lanzamiento en tu lado. Hostia, ya se está escuchando la palabra. Ya se está escuchando la palabra. Bueno, me voy a reventar el caballo. ¿Un zorro? Bueno, un zorro, sí, tipo zorro, lobo. Y claro, es que es típico que me queda ahora mismo sin antorches y se sigue escuchando de fondo los cánticos de la noche de la invocación a Lilith. Vale. Ah, no, no empezamos todavía a jugar. Bueno, en algún momento. Un sueño de mi personaje. Es que no sé si realmente es ella, él o ella. Porque es un poco... ¡Hombre, empezamos! Debo encontrar un refugio. Vale, me muevo. Vale, me muevo. Perfecto. Vale, me muevo. ¿Qué hago aquí? Usar rueda para abrir el chat. Vale, el chat me la bufa ahora mismo. ¿Qué hago? A la X vamos golpeando. Vale, perfecto. ¿Y dónde cogemos las cosas? ¿Se coge de manera automática? Que ya os digo, es la primera vez que juego en consola y la verdad que... Vale. Ah, hacemos dash. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Vale, aquí hay algo. Vale, el oro se coge automáticamente, entiendo. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Puedo matar animalitos, entiendo. Vale, oro y me piro, ¿no? ¿Esto qué es? Vale, vámonos. Bueno, vamos a ir cogiendo dinerito. Venga, vámonos para adelante. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, ahora mismo pega. Ahora mismo mi personaje pega que flipa. Vamos a buscar... Vamos a buscar directamente... La avanzada. Vale, por ahora... Tengo bastante vida ahora mismo. No me preocupa que vaya un poquito más destroyer. ¿Por aquí hay algo? No. Vale. Vale. Por ahí arriba puede que haya cosas. Pero voy a ir un poquito a... Directamente a tiro hecho. Vale. Otro pueblo abandonado. Buscan las sombras. Vale, aquí hay gente. ¿Y qué hago? ¿Puedo preguntar? Vale, interaccionamos. ¿Qué está pasando aquí? Vale. Ha llegado un local a la ciudad y me he pasado a causar problemas. Vale. Ah, me voy a guiar. Tendré que protegerla, ¿no? Señora, ¿se le ha prisa o qué? Vale. Ah, vale, vale. Entiendo que tengo habilidades limitadas hasta que suba de nivel. Cuando suba de nivel se me irán habilitando las habilidades. Comerciante. ¿Tengo oro? ¿Tengo oro? ¿Cuánto tengo? 69. Vale. Comprar. Comprar y comprar. ¿Dónde está mi equipo? Eh... ¿Vender? No quiero vender. Quiero equipar. Eh... Vale, voy a ver. What the hell? Oh, curandero. Ok. Hostia. Solo está sustitulado... Tenemos aquí más recurrir. Nadie debe vivir con miedo. Limpiar el mal de las viejas ruinas. Perfecto. De verdad. Gracias. Vale. Subo de nivel. Ahora sí. Perfecto. Pulsatal. Eh... Facultades para gastar puntos de habilidad. Vale. Eh... Facultades. Aquí estamos. Vamos a ver. Estos niveles de... Habilidades no eran antes así, tío. Creo, eh. Han cambiado. Han modificado, tío. Eh... General Furia. Le arranca la piel al enemigo. Lo que inflige un de daño. Vale. Ah. Estoy eligiendo ya las habilidades. Eh... General Furia. Frenesí. Porrazo. General Furia. Y acometida. Lanzo una acometida delante. Vale. Acometida. Pues... Tengo dos, ¿no? Tengo una solo. No, no tengo puntos disponibles. Vale. Nivel 50. Vale. Eh... Quiero abrir... Quiero abrir... Más mi equipo. Dijo, puta de reno. No estás jugando. El cabrón lleva por el nivel 21. El psicópata. Quiero ver mi... Mi personaje. Que ahora mismo no sé cómo verlo. Eh... ¿Dónde veo mi personaje, tío? Por favor. Ah, en el Star. Perdón. Sus gilipollas. Vale. Vale. He comprado. He comprado. Cuatro de armadura. Y este tiene... 12, tío. ¿Para qué he comprado, loco? ¿Para qué he comprado, tío? ¿Soy tonto o qué, tío? Lo he comprado para nada, joder. Me cago en la leche. No tengo más punto. Vale. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a reventar ya. Vale. Este sí puedo comprarlo ya. ¿Vale? Vale. Voy a vender esta mierda. Vale. Perfecto. Vamos al lío. Vale. 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 Vale, bueno. les voy a ir los malitos. Vamos a reventar. Tengo que tomar, ¿no? Vale, me la tomo, me la tomo, me pongo al día y la cojo. Uf, chaval, el martillo. Cuántas de piel. El martillo, cómo revienta, hermano, ¿eh? Eh, 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 eh. Vale. Quizás es demasiado fácil. Debería de haber elegido... Debería de haber elegido un poquito más de dificultad como tal, ¿no? Quizás. Vamos para adentro, ¿no? Vamos al lío. Venga, vamos a ver un poquito más. Sal abandonada. Vale. Venga, vamos adentro. Le has quitado las profundidades, ¿vale? Oro. Aquí, aquí hay algo. Sí, aquí hay un cofre. Perfecto. Hostia. Hay un mes de pociones, tío. Qué pena que no pueda... No me deja... No me deja coger las pociones, aunque sea para guardarlas y luego revenderlas o algo así. Vale, subo de nivel, entiendo. Perfecto. Esto lo reviento. Martillo. A dos manos. Y dinerito. Vale. Aquí también hay cosas. Quiero mirar. Vale, solo... Se me ha quedado... Hostia. Pensaba por un momento... Se me había bugueado, chaval. Vale. Vale, te reviento. Vale. Seguimos. Aquí nada. Dos puertas que llevan al mismo sitio, ¿vale? Por lo tanto... Entiendo que esto explota. Sí. Vale. ¡Eh! ¡Ha hecho una cometida! ¿Ha hecho una cometida ahí un poco rara? Vale. Vamos a ir viendo. Vamos a limpiar un poco esto. Se queda un poco ahí pillado. Vale. Aquí hay más zonas para limpiar, tío. ¡Hostia! Ya esos ya van... Ya esos van un poquito más tocho. Ahora mismo no tengo una mierda de habilidad, ¿vale? Soy un miserable ahora mismo. Tengo puntos... Tengo puntos, ¿no, tío? Vale. Ya puedo mejorar una segunda habilidad. Entiendo. Vale. Voy a ver... ¿Esto qué es? Armadura más 15... Más 5... Vale. Más 10... Más 4... Más 10. Vale. ¡Hostia! Aquí ya me atraca, ¿eh? ¿Me matan? What the fuck? Cuidado que me revienta, ¿eh? Se está centrando... ¡Wow! Se está centrando... ¡Joder! Se estaba centrando... Eso tiene que ser algo de la configuración. Se estaba centrando en el boss gordo. En el gran... En el... Cuando digo boss gordo me refiero siempre a... Al de más vida, ¿sabes? Al tocho. No gordo de... De grande. Sino gordo de... Más stat. Entiendo. Vale. Esto... Esto pega, ¿eh? Esto pega bien. Vale. Eh... Vale. Parece que aquí no hemos estado. Entiendo. O está esto cerrado. Es aquí, ¿no? O esto que es una fuente de vida. Vale. Y aquí saldremos, ¿no? Bueno. O seguiremos bajando. Entiendo. También. Está abandonada. Nivel 4. ¿Qué nivel tengo? Nivel 4. Vale. Uy, ya esto huele feo. Vale. Ya esto huele feo. Eh, eh, eh. Ya esto huele feo. No, 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 no. What? ¿Eso qué es? Hostia, ¿se revive? What the fuck? Ah, vale, vale, vale. Que estaba el chamán. Joder, digo. ¿Cómo coño se revive, tío? Vale. Estaba ahí el puto chamán y no me había fijado, tío. El chamán revivía... Revivía a los hippies que iban cayendo. Primero vamos a poner el chamán y listo. Se limpia fuera. Siempre hay que darle... Ostias. Vale. Aquí puede que haya alguien dentro. Vale. Limpio también. 13 de oro. Me flipa la embestida. Que pega. Voy a aguantar. Ahora mismo creo que puedo aguantar. Ahí hay una fuente de vida. Cuando hay una fuente de vida... Es suena raro, ¿sabes? En plan... Cuidado, tío. Vale. ¿Pica? Que no entiendo por qué no va... No, por qué no coge de manera automática ahora mismo, por ejemplo, el oro. Y eso sí, pero no me está recogiendo las armas. No me está recogiendo las armas automáticas, tío. Eso ya os digo. Tiene que ser configuración. Cámara de vocación. Vale, esto tiene que ser aquí ya. Vale. Uf, ya me ha zumbado. Hostia, hostia, hostia. ¡Se te va la olla! ¡Oh, me suelta! ¡Me suelta botellita! ¡Uuuh! Cuidado. Me va soltando botellas, tío. Eso es fácil. Es relativamente... Entiendo que es fácil, tío. Ya tiene que estar medio muerto. Ya está. Ya está. Vale. Espada de dos manos. Espada corta. ¿Qué hago ahora? Ya me puedo ir, ¿no? Abrar el portal y me voy, ¿no? Me piro. ¡Buah! Muy guapo, tío, ¿eh? Muy, muy guapo, tío. De verdad. Increíble, chaval. El juego va a ser... El juego va a ser una gozada. Ha tardado en llegar, pero el juego va a ser una gozada, tío. De verdad. Y he vuelto, claro. He limpiado las ruinas. El pueblo está a salvo. Sí, por la luz, eres una bendición del cielo. Y ya está. Tío, no te vas a hacer nada. Tío, no te vas a hacer nada. Oh, estoy muy sorry. No tenemos ningún dinero que ofrecer. Pero tenemos que... ...buena compañía, buena compañía y... Quédate a beber. Sería un honor que te unieras a nosotros. Algo pasa. O me están envenenando y me van a robar, o... Sí, señor. Estaba claro, chaval. Estaba claro. ¡Qué cabrones, chaval! Vi mi cadáver y el odio manaba de mi boca Un padre quemaba a sus hijos en una pira Y una madre moldeaba una nueva era con las cenizas Vi a los débiles hacerse fuertes, como corderos devorando a lobos Lluvieron lágrimas de sangre sobre una joya del desierto Y el camino al infierno se desmoronó Entonces una lanza de luz atravesó el corazón del odio Y aquel al que constreñían cadenas se vio liberado Profedía de Radma Y ahora van a tirar dentro de algo, ¿no? O es un altar o no lo sé ¿Qué cojones? Este era loco que estaba allí tumbado en la casa Arriba Hostia, chaval Brutal, tío Vaya comienzo, te lo juro, ¿eh? Vaya comienzo, hermano Te reviento, asqueroso Vámonos Venid para acá, que os voy a explicar una cosa Ven tú también para acá, flechero A tu casa Ahora estás bendito Sí Te quiere ya que haya Vamos a intentar actuar Una recompensa, gracias Hostia, cómo empieza el juego, tío Es que Blizzard haciendo juego en la polla Así de claro Puede querer sacar más o menos pasta Pero bueno, no deja de ser una compañía Pero de loco Es una auténtica locura, tío Venga, pota ya, hombre Y escupe todo lo que has bebido ahí De toda la guardería que te han dado Ritual blasfemo Quizá la respuesta esté en la capilla La tendrán cerrada por alguna razón Puede que la llave la tenga la mujer Que los lideraba Tiene que estar aquí Ya voy a dar la capilla Nueva zona Búsqueda completada Recompensa heroica Vale, perfecto ¿Sube de nivel? No, no sube de nivel Tengo 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 Sí tengo La habilidad principal Es gastar recursos para ejecución de ataques Vale Ender Acepta un tajo a los enemigos frente Torbellino Un torbellino Un torbellino Pero ahora mismo Vale, ya sí la tengo Ah, tengo que tener furia Vale, perfecto Echa un vistazo adentro Pero rápido Ya preparé la antorcha Vale Vale Vamos a ver esta intro Y lo dejaríamos por aquí La verdad es que el juego es brutal El juego es brutalísimo Ahora en el ritual sucederá algo ¿Se volverán locos? No lo sé No lo sé No lo sé pero os desviáis a la menor oportunidad en ese momento a él se le va la olla con los pétalos de sangre y la lía o algo madre mía La fecha te ha enseñado a denunciar el deseo de tu corazón y te ha convertido en una prisión dentro de ti mismo. ¡Gracias las cadenas y descubres quién eres. ¡Gracias las cadenas y seas hermosa en la pena! ¡Te van a dar gana del tigre! ¡No me voy a tiempo ni a decirlo! ¡Hostia, chaval! ¡Pues te va a dar otra vez! ¿Cómo empieza el juego, tío? ¡Qué locura, hermano! ¡Tío, chaval! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chaval! ¡Increíble, tío! ¡Increíble, increíble! Pues nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Probablemente en la beta abierta quizá haga otro vídeo para probar a otro personaje, a otro personaje que tengo muchas ganas de probar. Y el día de salida probablemente estaremos en directo por YouTube dándole y probando y avanzando y subiendo que voy a poner platino. Un platino quizá que requiera muchas horas pero tengo ganas de apuntármelo a mi lista. Así que si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias!